Como esta gente aquí estamos en otro excelente video para este canal y bueno en esta ocasión les vengo a enseñar a como nosotros vamos a llenar el formulario W8B en la cual es el formulario de Google AdSense en la cual como pueden ver nos van a estar cobrando un 24% de impuestos pero obviamente si lo llenamos correctamente pues nos van a deducir lo que sería esta cantidad pues de impuesto por así decir lo que está haciendo YouTube Entonces como pueden ver yo soy de México yo me voy a enfocar a llenar este formulario pues a los usuarios de México que espero que vean este video hasta el final ya que yo voy a colocar mi RFC en la sección donde nos pide lo que sería un código internacional me parece entonces ahí vamos a colocar nuestro RFC Por favor espero vean el video paso a paso para que puedan entender lo primero de todo es que me voy en mi cuenta de Google AdSense una vez que ustedes estén dentro de la cuenta de Google AdSense este va a ser el inicio y como pueden ver aquí arriba me está saliendo gestionar información fiscal Lo primero es irnos en la sección donde dice pagos me voy en la sección donde dice gestionar configuración aquí donde dice configuración como podemos ver acá dice tipo de cuenta es particular aquí vamos a poder ver qué tipo de cuenta tenemos en mi caso pues es particular y eso es lo que vamos a poner en el documento Ahora voy a presionar el botón donde dice gestionar información fiscal como pueden ver acá dice añadir información fiscal presionamos este botón y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Google Ok aquí viene lo más importante acá dice información fiscal de Estados Unidos aquí vamos a colocar qué tipo de cuenta tenemos si es particular o lo que sería no individual o entidad que eso significa si tienes o lo creaste con una cuenta de empresa en mi caso pues va a ser particular ustedes colocan esto de acá y muy importante algo aquí arriba que les va mencionando vamos a dar acá donde dice siguiente para que aparezca las siguientes opciones que nos va diciendo acá dice eres ciudadano o residente de Estados Unidos aquí vamos a colocar No le vamos a dar acá donde dice siguiente y acá va a aparecer algo que dice selecciona el formulario fiscal W8 o sea que es este de acá que dice W8B acá dice este formulario suele usarlo personas físicas fuera de Estados Unidos y también sirve para declamar beneficios por un tratado fiscal vamos a llenar este de aquí y le damos ir al formulario W8B que este sería el verdadero formulario para poder llenar Bien aquí tenemos el formulario y como pueden ver vamos a colocar acá el nombre o sea nuestro nombre completo en la primera opción de acá acá dice nombre comercial o entidad bueno esto lo dejamos tal y como está no lo llenamos y aquí vamos a colocar el país o ciudadanía en mi caso pues voy a buscar acá mi país que sería México Ok una vez que ustedes hayan colocado su nombre van a colocar ahí su país y aquí les va a pedir algo que dice número de identificación fiscal lo que sería este código team les voy a dejar en el comentario fijado aquí abajito este enlace en la cual para que puedan usar o buscar por así decirlo su lo que sería el team internacional en mi caso que yo soy de México sería el RFC esto es lo que yo voy a colocar ahí para otros países pues les va a aparecer acá pues esto de aquí no por ejemplo en Nicaragua es este llamado NUC el otro en Venezuela es esto llamado RIF entonces pues aquí van a poder ver los países exactamente algunos para que puedan buscar qué es lo que van a colocar o lo que sería la identificación tributaria o lo que se llama RFC aquí en México entonces aquí donde dice pin extranjero voy a colocar ahorita mi RFC una vez que hayamos colocado lo que sería nuestro RFC le damos el botón de siguiente ok aquí abajo nos va a aparecer esto que dice llenar lo que es nuestra primera dirección o sea donde vivimos obviamente tenemos que colocar la dirección que colocamos en Google Adsense como debe de ser ahí donde dice la línea 2 de la dirección no es necesario colocarlo todo que lo coloques en la primera aquí donde dice barrio vas a colocar tu ciudad estado y provincia y acá dice la dirección postal es la misma que la del domicilio permanente pues acá tú le vas a marcar aquí que sí este y luego ahorita voy a llenar todos estos datos ok una vez que hayamos llenado ya nuestros datos le damos acá en siguiente aquí vamos a colocar nosotros que sí ya que pues por así decirlo el país de México pues por así decirlo tiene un tratado con Estados Unidos entonces aquí vamos a escoger el país y ustedes si en caso dado no encuentran su país acá quiere decir que no tiene el tratado fiscal entonces del hecho de que no aparezca su país vamos a colocar aquí que no pero en mi caso como soy de México y me aparece pues yo voy a colocar acá pues México entonces voy a buscar lo que sería pues mi país de México que ya lo tengo acá y acá dice residente del país que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal vamos a palomearlo de aquí estoy colocando que sí y estoy colocando México y acá dice tasas y condiciones especiales en mi caso voy a colocar servicios de Adsense este y acá vamos a colocar artículo y párrafo aquí donde dice tipo de retención vamos a escoger lo que sería la menor tasa de comisión o mejor dicho vamos a colocar acá el 0% reducido acá aceptamos los términos y condiciones y aquí vamos a colocar el artículo y párrafo colocamos este de acá tipo de retención obviamente vamos a colocar el que sea más poco en mi caso va a ser el 10% llenamos esto nuevamente y colocamos acá otros derechos de autor como YouTube o Google Play o sea si más adelante quieres monetizar ya sea pues otros videos o por ejemplo Google Play Store bueno pues quieres subir una aplicación pues obviamente te recomiendo que llenes esta opción de acá ponemos artículo 12 tipo de retención vamos a colocar un 10% ya que esto es lo que nosotros estaremos pues por así decirlo la tasa reducida vamos a colocar acá donde dice siguiente ok una vez que nuestro documento ya esté aquí vamos a aceptar acá donde dice confirmo que he revisado estos documentos fiscales disculpen que he pausado el video pero obviamente he leído todo lo que dice acá ahora le damos donde dice siguiente ahora nosotros vamos a colocar acá nuestro nombre completo como lo tenemos en Google Adsense esto es lo que sería nuestra firma vamos a colocar acá nuestro nombre y aquí vamos a clicar acá eres persona que figura en la sección de la firma vamos a colocar que si somos nosotros ahora voy a colocar mi nombre una vez que hayamos colocado nuestro nombre le damos acá el botón de siguiente ahora nos va a preguntar acá algo que dice el individuo o la entidad de identificación en la sección fiscal ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos o sea si nosotros estamos trabajando para Google vamos a colocar que no vamos a clicar acá certifico que estoy dando todos estos datos que sí y acá obviamente dice vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya se ha creado que no ha recibido pagos o para uno ya creado que ha recibido pagos miren esto es la parte más interesante que yo quería decirles la primera opción dice facilita información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos o sea si tu cuenta de adsense es nueva te la has creado y no has ganado nada o sea no has cobrado para nada vas a llenar la primera opción facilita información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos o sea yo anteriormente ya había recibido pagos así que voy a llenar la segunda aquí vamos a colocar que sí y le damos acá donde dice enviar y vamos a esperar a que ahora sí pues nos lo valide y nos debe aparecer algo en verde como pueden observar ya ha llenado estos documentos pues ya ha llenado lo que es este documento fiscal ya ha sido aprobado algo importante que yo quería decirles es que si les aparece esta nota aquí arribita importante compruebe esto si realmente pues te sigue apareciendo esto de acá pues yo te recomiendo que vuelvas a entrar al día siguiente o sea esperas que esto desaparezca ok gente de informática colectiva y bueno como ustedes pueden ver acá dice se ha aprobado tu información fiscal yo he recibido lo que sería esto en mi cuenta de gmail una vez que ya lo recibas quiere decir que ya ha sido aceptado una vez que regreses a tu cuenta de google adsense pues simplemente tienes que esperar a que ese mensaje que sale arriba desaparezca por si solo como pueden ver esto a la mayoría de personas les está pasando así que hay que ser pacientes una vez que ya te hayan aceptado ya no tienes que hacer absolutamente nada eso sería todo por este vídeo como siempre si tienes alguna duda me lo dejas en la sección de comentarios como siempre suscríbete a este canal de informática colectiva ya que seguiremos trayendo contenido como siempre sin más que decir nos estaremos bien en un próximo vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima